El titular sería la agricultura más de 10.000 años innovando detrás de la agroalimentación hay una tecnología realmente avanzada en la agricultura y la ganadería es el sector con más experiencia en la innovación y que más ha trabajado en este sentido a lo largo de todos estos 10.000 años logrando una cosa muy singular en la que no pensamos mucho y es que una parte minúscula de la población baste para alimentar a millones y millones de personas en este sentido decir que las tradiciones rurales están muy bien pero no pueden pretenderse convertir el medio rural en un parque temático ni en un museo etnológico a veces desde la ciudad se tiende a fabricar imágenes idílicas del mundo rural que tienen poco que ver con la realidad el mundo rural está tan vivo y tan activo como el urbano estando abierto por tanto a esa innovación y a esa tecnología mucho más lo que nos podemos pensar en las ciudades